Bueno, en el día de hoy nos encontramos aquí en la Comisión de Credenciales verificando cada una de las hojas de vida que nos llegó el día martes. Se le comunicó a todos los comisionados para que estuviéramos aquí presentes haciendo el trabajo porque queremos que se hagan las cosas bien y se cumpla con los requisitos de ley. Usted habla de todos los comisionados, es decir, todos los integrantes deben participar. De las comisiones de credenciales. Es decir, los técnicos. Sí, correcto. ¿Qué ven? Estamos viendo que cumplan con los requisitos, su autenticación, su certificado de nacimiento, lo que establece la ley. Luego de finalizar este proceso, ¿qué pasa ahora? Evaluamos, hacemos el informe y se lo remitimos al pleno para la postulación y la escogencia. ¿El pleno debe fijar una fecha para el proceso de escogencia? ¿Eso iría a credenciales o al mismo pleno legislativo? Estamos en credenciales ahora mismo, verificando cada uno de los documentos. De aquí se hace el informe y se remite al pleno para la postulación y escogencia inmediata. ¿Has encontrado alguna irregularidad? Sí, ya tenemos varios perfiles seleccionados, algunos que no cumplen con cosas mínimas, pero bueno, ahí se va a pasar el informe correcto y estamos verificándolo de acuerdo a la ley porque queremos que se hagan la cosa correcta como deben de ser.